No puedo más vivir así Tú me haces falta, baby Mi vida sin ti se vuelve a morir ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? De esa manera sin pensar en mí Éramos dos, solo tú y yo No sé cómo pasó Mi corazón está sufriendo hoy Está roto por ti, amor Es muy duro para mí, su adiós Mi jardín sin rosas quedó No puedo más vivir así Tú me haces falta, baby Mi vida sin ti se ha vuelto gris Tú le dabas color a mi existir No puedo más vivir así Tú me haces falta, baby Mi vida sin ti se ha vuelto gris Tú le dabas color a mi existir Ahora tú te fuiste de mí Mi corazón no deja de sufrir Es algo que vive dentro de mí Pregunto a mi existir Pregunto a Dios por qué te perdí No sé qué pasa, amor Digo, amor Por qué no me contestas hoy Mi corazón llora de amor Al recibir tu amor Al recibir tu último adiós Yo no puedo más No puedo más vivir así Tú le dabas color a mi existir Regresa por favor, por favor Y tú me haces falta, baby No puedo más color a mi existir No puedo más vivir así Mi corazón no deja de sufrir Mi vida sin ti se ha vuelto gris Pregunto a mi existir Pregunto a Dios por qué te perdí